En esta hermosa mañana te doy la bienvenida al estudio devocional de hoy que lleva por título cabellos y más cabellos. El versículo para memorizar está registrado en las sagradas escrituras en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 30. En cuanto a ustedes mismos hasta los cabellos de la cabeza él los tiene contados uno por uno. Piensa en alguien que conoces muy bien. ¿Qué es lo que sabes de esa persona? ¿Sabes cuál es su plato preferido y su color favorito? ¿Sabes cuándo es su cumpleaños? No importa cuánto conozcas a esa persona. Estoy segura que no sabes cuántos cabellos tiene su cabeza. La verdad es que nadie sabe cuántos cabellos tienen. Todos los días nos peinamos, nos lavamos y nos arreglamos los cabellos. Algunas niñas se hacen trenzas, otras usan flequillo, otras desean tener su cabello bien largo. Pero nadie sabe cuántos cabellos se le han caído por ese día. En esa cuenta de la que nadie sabe, el resultado en realidad es que hay alguien que sí lo sabe y ese alguien es nuestro Dios. Él sabe cuántos cabellos tienes y puede decir la respuesta correcta ahora mismo si quisiera. Qué maravilloso es nuestro Dios de amor. Él tiene tanto cuidado de nosotros que hasta en las cosas que nos parecen más insignificantes, él sabe la respuesta. En este momento te invito a que cierres tus ojitos para hablar con Dios. Querido Padre, no puedo entender cómo sabes tanto al respecto de mí. Esto me da la seguridad y quiero colocar mi vida en tus manos y todas las decisiones que tome. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitos. Que el Señor los bendiga. Recuerden que somos hijos de un Padre de amor y de bondad que tiene cuidado de nosotros hasta en las mínimas cosas. Que tengas un excelente día. El Señor los bendiga. El Señor los bendiga. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.